Ando borracho porque una mujer ingrata Ayer temprano por la vereda se me marchó Ella pensaba que yo era un hombre de mucha plata Pero conmigo esa malvada se equivocó Ando borracho y a nadie le importa nada Y en las cantinas a diario me ven beber Ando buscando por todas partes la interesada La que a los hombres que tienen plata sabe querer Con el salario tan bajo Lo que me ganaba Yo no podía darle más gusto del que le di Y sin embargo anda diciendo la descarada Que por ingrato y por mal hombre Huyo de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!